Jeremia Solmedo, felicitaciones, ganador de esta primera carrera de la Fórmula Renault. Una victoria que hubo que trabajar, la que hubo que resistir. Bueno, hola para todos, muchísimas gracias. La verdad que sí, fue una carrera muy linda, muy peleada, intensa. La sufrí desde la primera vuelta hasta la última. Pero bueno, creo que pudimos aguantar bien los ataques que tuvimos, tanto de Martínez como de Moreno en las primeras vueltas y después del segundo relanzamiento. Así que bueno, estoy muy contento, agradecido a todos mis sponsors, al equipo que hizo un trabajo impresionante. Pudimos reventir un sábado que había sido complicado, no pudimos encontrar el auto ni tanto en la estanda como en clasificación. Y hoy largando décimo con la grilla invertida, teníamos la posibilidad de poder llevarnos la victoria. Así que bueno, creo que hicimos un gran trabajo junto al equipo y pudimos llevarnos. ¿Cuál fue la clave para mantener adelante después del asedio de lo que decía primero Tobias Martínez, que se venían rápido? Sí, bueno, creo que después de que se queda Moreno, se me complicó un poco porque ellos venían mucho más rápido que yo. Pero bueno, creo que clave fue el relanzamiento, donde pude hacer una gran diferencia y luego que se pelearon Polakovic con Martínez. Así que creo que eso fue clave para poder ganar la carrera. En la parte final, ¿cómo tú mantuviste tranquilo, sabiendo que por ahí también la carrera puede terminar por tiempo? ¿Qué es lo que sucedió? Sí, bueno, apenas entró el último Payscar, empecé a preguntar cuánto tiempo faltaba. La verdad tenía muchísimas ganas de que termine. Pero bueno, se dio que terminara con Payscar, pero creo que si no hubiese estado ese Payscar, hubiésemos ganado también porque llevábamos una gran diferencia. Ahora, ¿qué se espera para mañana? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que seguir trabajando. Hay que analizar hoy cómo terminamos con el balance del auto en los tiempos para poder mejorar y, bueno, hacer una buena carrera desde el puesto 10 mañana. Jeremia, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, a todo Mundo Sport y a toda la gente que me hace el aguante, sponsor y a familia.